Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano 2012-2013 de Etam, que usted puede conocerla y llevarla naturalmente de las esquinas de Junín y Catamarca. El peinado es gentileza de la estilista Claudia Dávalos de Heritage y contarles que durante todo este mes de octubre están con promociones en corte, 50% de bonificación con motivo del mes de la mamá. Última nota de Simplemente Corrientes para presentar la asociación civil Sueños del Corazón. La asociación civil es Chupete y Delantales, Sueño del Corazón. Es un grupo de papás de bebés y niños con síndrome de Down. ¿Y están funcionando desde hace cuánto tiempo? Y oficialmente, digamos, las primeras reuniones fueron los primeros días de junio, 6, 7 junio más o menos. ¿Actividades que están realizando? Las actividades son talleres de estimulación temprana, apoyo de contención a los papás de los bebés. Todo esto en realidad surgió de la necesidad que teníamos cada vez que nos enteramos de que nuestro bebé nacía con síndrome de Down. Me pasó a mí y cuando me encontré con ella, le pasó a ella, de que no teníamos un lugar donde ir a pedir información, que nos digan qué hacer, cómo estimularlo. Entonces, partimos de ahí, de reunirnos y empezar a buscar, a ayudarnos entre nosotros. Y bueno, ahora vamos viendo cuáles son las necesidades y vamos ampliando. Entonces, empezamos con un taller de estimulación. Nos acompañan profesionales que están ya en el tema, nos acompañan chicas que están estudiando y que tienen muchas ganas, muchas pilas y bueno, y ponen todo su énfasis en los chicos. Sobre todo, gente que habla el mismo video, Maliliana. Sí, principalmente eso. Acá lo importante es que nos une un común objetivo que es brindarnos a nuestros chicos porque los tenemos, porque son parte de nuestra vida, porque la familia es fundamental para que ellos puedan desarrollarse, integrarse, se desenvuelven en un ambiente de familia, un ambiente de amor y el chico es feliz. Y tenemos un, logramos un adolescente que puede servir a la sociedad, que no va a molestar. Nosotros estamos preparadas y cada día más para sacarlos, para que de la casa salga la sociedad y la sociedad los incluye. ¿Cómo hacen los papás que están en esta misma situación para encontrarlos y juntarse? Bueno, estamos teniendo una demanda importante de reuniones. Entonces, en principio seguro nos van a encontrar en la Iglesia Jesús Nazareno, donde se juntan nuestros chicos en sus talleres. Pero si no, nos van a encontrar seguramente en nuestros números que les facilitaremos a ustedes para que lo hagan visible. Y en el Facebook, esta herramienta complicadita, pero que nos vincula y mucho. En nuestro grupo, Chupetes y Delantales, que nos van a encontrar con los nombres de Soleá Marambio, que sé ya Liliana Gómez, que soy yo, Miriam Villalba, Paola Pucheta, Flavia. Es un mundo de mamás y de familias y de amigos que ya tenemos. Bueno, chicas, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a vos por acompañarnos y bueno, esperamos que sigan con nosotros en este camino.